Por eso, ayer vimos lo de presente participio. ¿Qué es el presente participio? ¿Qué es el verbo ING? Y si va antes del verbo, es un adjetivo. Y si lleva to be, puede ser un verbo. ¿El presente participio puede ser parte de un verbo? ¿O puede ser un adjetivo? Pues, yes. Ok, ok. ¿Y si usa, el presente participio se usa con voz activa o voz pasiva? Voz activa me dijo que para el pasado participio es la voz pasiva. Yes, very good, very good. Ok. Ok. So, today, I'm going to be careful of past participios. Tener cuidado con los pasados participios. Este va a ser más difícil, Giancarlo, porque no... En nuestro grupo no hemos estudiado los pasados participios. Eso no es hasta nivel 3. Esto nada más estamos en el nivel 2. Por eso, voy a tener que enseñarte muchos pasados participios. El pasado participio es la tercera forma de un verbo. Ok. Ok. Es, no la tercera necesariamente, pero un verbo tiene 6 formas. Tiene su forma infinitiva, que es así, la forma básica. Tiene su forma en tercera persona singular. Tiene su forma en el pasado. Tiene su pasado participio. Y tiene el verbo ING. ¿Falta algo? Ok, no. Los verbos tienen 5 formas, perdón. Nosotros juntos, ya en nuestro grupo de las 6 y media, ya hemos visto las formas infinitivas, tercera persona singular, y algunos verbos en el pasado. Y el verbo ING. Pero no hemos visto los pasados participios, porque eso ya es un poco más avanzado. Pero, es fácil. Algunos pasados participios son de la misma forma que en el, que en la forma del pasado. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, need. En el pasado es needed. En el pasado participio también es needed. O sea, no cambia. Porque es regular. Ok. Por eso, si te acuerdas de los verbos regulares, los verbos regulares son igual en el pasado y en el pasado participio. Ok. En nuestro libro, bueno, en esas páginas que estudiamos del del pasado participio, les había mandado un PDF al grupo de WhatsApp. Eran como unas 8 páginas. Sí, sí, sí. Ahí vienen como unos 16 verbos regulares. De los más comunes. Ok. Los más comunes. Por eso ahí puedes ver eso. Y no sé si te acuerdas que también había unos verbos irregulares. Los verbos irregulares no tienen así regla. Por ejemplo, a veces el verbo en el pasado participio es igual que el verbo en el pasado cuando es irregular. Pero a veces no cambia ni en el presente ni en el pasado ni en el pasado participio como put, 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 put. Y a veces cambian todas las formas como como go, went y gone. Cambian todas las formas. Así que para los verbos irregulares no hay no hay regla. No hay regla específica como los regulares nada más le agregas ed. Pero para los irregulares solo es cuestión de memoria. Ok. Ok. Pero para que no te confundas ok, porque algo que van a hacer para confundirte es van a poner el pasado para el presente de un verbo combinado con otro verbo. yo te voy a explicar qué significa eso. Ok. Ok. Pasado participios pueden ser confundidos en la pregunta de estructura del TOEFL porque un pasado participio puede ser un adjetivo o una parte de un verbo como como el presente participio. El pasado participio es una forma del verbo que aparece con have o be. Ok. por eso. Past participio ok. Past participio uno puede ser verbo y viene con el verbo be o sirve con el verbo have. Ok. Ok. Con el verbo be es la voz pasiva. Ok. y con have es el tiempo perfecto. Tiempo perfecto es cuando quieres hablar de una experiencia y no quieres dar el tiempo o sea el tiempo no importa lo que importa es la experiencia como cuando uno dice yo he ido a la playa o yo he ido a Disneyland no estoy diciendo cuándo solo estoy diciendo que he ido y eso sería I have been to Disneyland ok. Puse have y el pasado parecido bin pero recuerda que have tiene diferentes formas puede ser has o puede ser had en el pasado y la voz pasiva sería 5 puppies were found near the park 5 cachorros fueron encontrados cerca del parque ok ahí es voz pasiva porque los 5 cachorros no hacen nada ellos no encontraron ellos fueron encontrados ok ok alright y así son como se usa con verbos eso es el pasado participio usado con un verbo con el verbo be o con el verbo have recuerda que be tiene muchas formas puede ser presente en el pasado como infinitiva y have también tiene tres formas has have y had y se usa como un adjetivo ahí puse by itself cuando está solo by itself alright y también es a passive adjective un adjetivo pasivo creo que esto lo dicen adjetivos verbales pero no es un problema ok let's see aquí está muy bien appendix f vamos a appendix f ok Gracias. Ok, si quieres le puedes tomar como una captura a esto. Listo, teacher. Y no sé si tengas todavía tu lista de del PDF que mandé. Ok, eso me voy a decir que hay otra. Tell me when you are ready. Yes. I'm ready. Ahí está. Cuando tengas tiempo en el internet busca todas las formas de esos verbos y escríbelas en en un papel. Las que faltan. Pero no nada más escribas las que faltan. Escríbelas todas. Así, presente, pasado y pasado participio. Para que pues te acostumbres a cómo escribirlas y cómo se ven. Ok. Yeah, para la pena. Ok. The family has purchased a television. La familia ha comprado una televisión. The poem was written by Paul. El poema fue escrito por Paul. Ok. En la primera oración el pasado participio purchased es parte del número porque va acompañado con has. En la segunda oración el pasado participio written es parte del número porque va acompañado con was. Un pasado participio usa un adjetivo cuando no va acompañado con ninguna forma de ninguna forma de por ejemplo The television purchased yesterday was expensive. La televisión comprada ayer fue cara. El poema escrito por Paul apareció en una revista. Ok. Muy parecidos pero aquí abajo son adjetivos. Si notas la diferencia. ¿Estás ahí? Me apagé el micrófono ahí. Estaba hablando. Sí, eso sí no entiendo. Lo malo que no entendí fue la primera la de The Family House purchased a television porque ya ve que había dicho que la voz pasiva es cuando no ejercen ninguna acción pero ahí la familia está ejerciendo una acción que es comprar. Ajá. Ok. Cuando digo voz pasiva cuando digo voz pasiva es que mira cuando se usa como verbo el pasado participio cuando es verbo puede ser 50% voz pasiva o sea tal vez es voz pasiva o tal vez es el tiempo perfecto pero en el tiempo perfecto no es no es pasivo ok aquí esto es tiempo perfecto ¿y cómo saber cuando algo es tiempo perfecto? Hay que escribir escribir la fórmula ok el perfecto tiene have y el pasado para el principio la voz pasiva tiene be y el pasado participio ok por eso la primera oración de la televisión es perfecto y después la segunda es pasiva pero mira ya cuando es adjetivo es pasiva las dos formas ok por ejemplo la televisión comprada ayer la televisión compró o fue comprada ok y el poema escrito el poema escribió o el poema fue escrito y eso es la voz pasiva como adjetivo si es voz pasiva y ya como verbo depende depende si estás hablando de una experiencia o un logro probablemente es perfecto y no es pasivo pero el perfecto también puede ser pasivo pero eso es otra lección ok en la primera oración purchased es un adjetivo en vez de un verbo porque no está acompañado con ninguna forma del verbo be o have y hay un verbo was después en la oración en la oración en la segunda en la segunda oración written es un adjetivo en vez de un verbo porque no va acompañado con ninguna forma de be o have y hay un verbo appear después en la oración el siguiente ejemplo nos muestra como pasado participio puede ser confundido con un verbo en preguntas de estructura en el examen TOEFL ok cuando estamos viendo una pregunta de estructura Jane Carlo ¿qué es lo primero que hacemos? ver que haya sujeto y verbo entonces vamos a ver ¿hay sujeto? ¿qué es paquetes? paquetes paquetes aunque no aunque no sepas qué es ¿cómo lleva 10? exactamente yes el paquetes o los paquetes o los paquetes o los paquetes ¿is there a verb? ¿arriba? yeah we'll arrive we'll arrive ok llegará we'll arrive ok entonces ¿y qué nos falta? podría ser un adjetivo ya no podría ser un verbo ¿no? exacto ¿cuáles eliminaríamos de aquí? de las opciones half 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 ten porque porque es un sujeto ¿no? ok es un sustantivo y ahí ahí ok eh ¿qué te eliminaríamos? y where ¿por qué where? no estoy seguro pero pero no sé no creo que no va a where se eliminaría porque where es el verbo be en el pasado y si lo combinas con un pasado por principio se hace un verbo y tendrías dos verbos en la oración y no es correcto los verbos así que nos quedamos solo con just just es que a veces no sé por qué eliminaría algo pero me suena como lógico eliminarlo ok ok y es y es bueno hay algo que me decía siempre mi mi profesor de de matemáticas si 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 te si te si te acuerdas el por qué no se te olvidará cómo o sea si te acuerdas por qué vas a eliminar eso no se te va a olvidar cómo eliminar eso o cómo encontrar tu respuesta ok y en este caso cuando hablamos de estructura es como matemáticas hay fórmulas cosas que van juntas cosas que no van juntas tienes que hacer combinaciones de palabras so yes si te acuerdas el por qué no se te olvidará cómo ahora bueno en este ejemplo si solo ves las primeras cuantas palabras de la oración aparece que packages ese sujeto email es un verbo completo un pasado participio que necesita un un verbo ok entonces ese es otro problema Giancarlo si ves que aquí thought y thought es el mismo en el presente digo perdón es el mismo en el pasado y en el pasado participio yes ok ahí es donde se hace donde se hace difícil porque porque mira puedes confundir el verbo en el pasado con el pasado participio y los verbos en el pasado no necesitan no necesitan el verbo be ni el have ok bueno participio ajá i mail the packages i mail the packages yo envié los paquetes ok yo envié los paquetes ahí es pasado envié y una forma en el perfecto sería i have mailed the packages yo he enviado los paquetes yo envío los paquetes yo he enviado los paquetes y en la voz pasiva los paquetes los paquetes fueron enviados ok half 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 pasado perfecto es este se puede utilizar como cualquier sujeto half como i have my let the package o sea puede ser yo o half no en tercer persona singular se usa has como aquí hay un ejemplo la familia has ah ok ya si la tercera persona singular es has y familia es un grupo de personas pero es una unidad pues se considera singular en gramática ok hay hay una una lección aquí en las habilidades donde vemos las palabras que son plurales pero en gramática tienen un significado singular creo que es la habilidad 22 ahorita ahorita bueno luego vamos a verla bueno en este ejemplo si ves solo las primeras cuantas palabras de la oración se ve como que package es el sujeto email es un verbo completo o un pasado participio que necesita ayuda de un verbo ing pero si ves más allá en la oración encontrarás el verbo will have ok entonces tú vas a darte cuenta que mail es un adjetivo participial ok un adjetivo participial y en este caso no puede ser parte del verbo por eso las respuestas a y b no son correctas porque mail es un adjetivo y no necesita un verbo auxiliar como have o where la respuesta c no es correcta porque no hay necesidad para poner un objeto them la respuesta d como te he dicho es la mejor respuesta en esta pregunta el siguiente cuadro los muestra que nos deberíamos de recordar de los pasados participios ok todo lo que hemos visto hasta ahorita un pasado participio suele terminar en ed pero también hay muchos verbos en el pasado participio irregulares o en muchos verbos incluyendo el verbo ed la forma pasada y el pasado participio son iguales y pueden ser confundidos la forma ed del verbo puede ser una el simple pasado el pasado simple o dos el pasado participio de un verbo o tres un adjetivo ok tenemos que tener mucho cuidado ahí con eso número uno she painted this picture ella pintó la foto she has painted this picture ella ha pintado esta foto tres the picture painted by Karen is now in the museum la foto pintada por Karen ahora está en el museo por eso en la primera es pasado simple la segunda es pasado participio como verbo y la tercera es un adjetivo painted en el pasado y painted en el pasado participio no cambia son iguales es regular ok ok pero recuerda eso es algo muy importante que tal vez te ayuda si te puedes confundir si no sabes si es un verbo en el pasado o un verbo en el pasado participio te puedes confundir pero recuerda en el en el pasado simple no va acompañado con ningún otro verbo ok y solo puede ser activo ok ok y le voy a poner past verbs si solo si el verbo solo está así en el pasado es activo es activo ok en el pasado y en el pasado perfecto si 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 ese verbo está solo ya no es verbo es un adjetivo y no es cualquier adjetivo es un adjetivo pasivo así que la cosa no está haciendo la acción ok si comparamos la número uno con la número tres en la número tres esto es un adjetivo y acá es un verbo en el pasado past verb she painted this picture ella pintó a foto o sea ella hace la acción y en la número tres igual no va acompañado con ningún otro verbo o nada the picture painted la foto pintada porque ahora está en el museo en la número uno tiene una voz activa el sujeto hace la acción el número tres tiene la voz pasiva la foto no pintó la foto fue pintada ok 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 por eso esa es una forma de distinguir si es un verbo en el pasado o es un adjetivo en el pasado participio si es activo o pasivo entonces cada una de las siguientes oraciones contiene uno más pasado participios subraya los sujetos una vez los dos dos veces circula los pasados participios y indica si son verbos o adjetivos después indica si la oración es correcta o incorrecta ok hay que corregir la número uno ok the money was offered by a client was not accepted quitaría el primero 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 ofrecido por el cliente no fue aceptado el primero all right number three the subject and the chapters chapters okay and where was we are taught we're taught el pasado el pasado ¿el qué? el pasado participio yes y ahí si está como verbo o como adjetivo como verbo porque también está llevando el web very good te falta algo en esta oración ¿qué? te me falta inspectalo inspectalo todo bien ah bueno que hay otro verbo entonces tiene que subrayar ah ok sería vuelve ahora es correcto esto no eliminaría word word very good los capítulos enseñados por el profesor esta mañana estarán en el examen de la próxima semana ¿puedes leer la oración please en inglés? yes the church doubts why professor this morning will be of next with exam this is it chapters chapters the chapters doubts why top top chat homohat but he says tat ok the chapter stopped by professor this morning will be of next week exam very good number four loaves ¿cómo se pone ese dicho? loaves loaves ¿qué es loaves? no sé cómo se le diga cuando una rebanada de pan the loaves of bread ah ok el perro sería were white were baked ya y el pasado para después será white baked ¿cómo? baked a baked con una teada al final baked baked alright ¿está ok? ¿está ok? yes ok correct yes correct correct alright number five and the part what son puertos ¿verdad? yeah were rich es el ¿cómo lo conocías? y hay otro ¿eh? ¿cómo lo conocías esto? rich 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 recuerda que nada más le agregas otro sílaba si termina con t o d ok antes de leer pero aquí termina con ch rich 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 ok y hay otro verbo were under were under ok what is the oh yeah aquí es verbo ok y reached is the what ¿cómo? rich rich is what es recibido ajá and a verb or an adjective ah ok es es verb it's a verb ok pero para que fuera funcional yo quitaría word el primero very good very good very good that's true así es correcto yes all right number six where where are it es este el verbo ok pero 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 no sé cuál sería el sujeto si la policía la policía no puede ser el sujeto porque va después si no porque va después del verbo y bueno va aquí también hay una preposición bye ok aquí es dos el sujeto es dos ok que es dos bueno dos es como decir los los sospechados entonces aquí hay otro ¿cómo te puedo decir? hay otro pasado participio perspective ah porque no no hacen ninguna acción ajá los sospechados sospechosos dicho sospechosos ajá yes eh entonces ahí sería incorrecto porque o bueno puede existir más de dos pasados participios ah sí porque porque uno puede ser verbo y otro puede ser adjetivo y creo que aquí es así ese es el caso aquí ok entonces sería correcto no correcto correcto ok ok pero hay que ponerle nombre a todo aquí arrest que es pasada participio ajá verbo o adjetivo verbo y aquí y aquí es que adjetivo los sospechosos ok pudiera ser este podrán haber más de dos adjetivos en el pasado participio sí sí ok es string of robberies que has dicho en el string of robberies es como en el string cuando dicen en el string significa que hay muchos ok como hay como una secuencia en el string es como una secuencia en la secuencia de robberies robberies cuando se meten al hogar ok asaltos en la secuencia de asaltos los sospechos los como dice los sospechosos sospechosos en la secuencia de asaltos fueron arrestados por la policía ok número 7 bueno número 6 es correct right yes yes de pizza sería el del sujeto y servet es el verbo es serve no yes porque porque he says serve por la ed se me olvidó alright y serve es este el pasado participio que es tasty es más sabroso ok más sabroso ahorita me acordé de una duda que tenía pero no no tiene que ver con eso porque a veces este para mencionar este país este no dice como ah ya no dice country pero me acordé de la palabra porque a veces dicen country o a veces dicen lang para referirse a un país como lo vi en una película pero no me acuerdo del contexto en el que lo dijeron pero pero dijeron lang tierra para mencionar un un país la tierra pero en inglés en inglés como le dijeron es que esa vez este lo vi como hace una semana una semana un mes que ya y y en los subtítulos me aparecía como mi país algo así y decía my land como my land mi tierra ajá ah ok ok esto es como me dieron que ha de haber sido una película antigua creo que no o de soldados porque cuando dices my land es mi tierra my land es mi tierra o sea muy orgulloso y my country sería mi país menos orgulloso ok 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 correcto mande la 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 correcta estará bien no fíjate bien fíjate bien por ah ok is 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 what que es 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 verbo no yes ah ya alright entonces es adjetivo o verbo ahí es verbo pero si le quitamos el el is sería adjetivo very good y eso es lo que harías no para que fuera correcto yes very good please read the sentence eh the pizza no is the in set ok te voy a dar a cuánto tiempo tenemos ok mira al menos que el verbo en el presente termine con de como need o que termine con te como want no le agregues otra sílaba ok por ejemplo need en el pasado es needed hay need needed dos sílabas need 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 want se hacen want did o wanted ok así la pronunciación pero pero solo si los verbos terminan con de o t en el presente en el pasado le agregas otro sílaba ok pero si no termina con t o de nada más le agregas una un sonido así ok lo puedes hacer es como cuando hace la t pero en vez de tocar los dientes toca un poco arribita de tus dientes ok como un poquito en el paladar lo puedes hacer sí a ver sería set pero no haces unido eso solo ok entonces mira en el presente es serve serve en el pasado es serve es como serve y aquí la grata como un sonido explosivo serve serve served the pizza served in this restaurant y no tiene que ser fuerte ok the pizza served in this country or in this restaurant ok read it please number seven ok the pizza served in the in in this restaurant is the the state in the in the county in the county yes ok this county colonia area district dependiendo ok 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 number eight eh should I add course courses are listed are listed ok ¿Courses are listed? ¿Y otro verbo? ¿Half? ¿Half? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el participo? ¿Listec? Muy bien. ¿Es un verbo o un adjetivo? Ahí, verbo. ¿Es el sentimiento correcto o incorrecto? Es... Es incorrecto. ¿Incorrecto? ¿Correcto? ¿Hay eliminatoria ahora? ¿Ya? ¿Para que fuera un adjetivo? ¿Alguien, número 9? ¿El adjetivo es... Tenants. Tenants. ¿Ware invite? ¿Invite? Ok. Ahí igual termina con T. Ok, invite. Sí, hay una E, pero el último sonido es T. Invite. En el presente, en el pasado sería invited. Invite. 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 ¿Cómo se pronuncia? Invite. Ok, nice. What is a participle? Invite. Very good. It's a verb or an adjective? Ahí, verbo. Ok. ¿Barbecu como se pronuncia, techo? Barbecue. Barbecue. Ok. All right. Is sentence correct or incorrect? Es correcta. Yes, correct. And... number 10. Bills. Well... What? Oh... Al principio? Bills. 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 Eh... Pay sería adjetivo. Ok. Ok. El verbo, ¿no? Yeah, will be credited. Ok. Oh, eso. Will be credited. Credity. 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 Is it an adjective or a verb? Verb. So, tell me. Is the sentence correct or incorrect? Es correcta. Correct. Very good. ¿Qué me dijo que era, techo? Will es para el futuro. Pero si decimos, will be credited. ¿Será? No, no, no. No, el any, any, la siguiente palabra de any. Any. No, después de any. Bills. Oh, bills, bills, bills. Bills. Diles o recibos. Ok. Ok. No. Esto es lo de los pasados participios. Ok. Algunos, algunos recibos pagados por el primer del mes, el primer mes. Por cualquier, cualquier. ¿Por cualquiera? ¿Cómo? Ajá. ¿Cualquier? ¿Cualquier recibo pagado? Ah, ok. ¿Cualquier recibo pagado por? Antes de. ¿Ahí sería por el primer del mes? Antes de. Ahí el bail funciona como antes de. Ah, ok. Antes del primer, primero del mes. Ajá. ¿Serán acreditados por tu contador? No, a tu cuenta. Ajá, a tu cuenta. El. Antes del. El próximo día, ¿no? Antes del próximo. Ah, antes del próximo. Ok. Yes, yes. All the bills paid. Entonces, please, tómalo una foto a esto. Ya. Y esto, esto es, honestamente es bien fácil. Lo único que se te diría difícil es, pues, saber cuáles son verbos, ¿no? Porque no hemos estudiado los pasados participios. Pero ahí tienes esa lista. Por favor, cuando tengas tiempo, copia ese, esa, esas palabras a una, una hoja con tu cuaderno y las, lo que falta, pues, búscalos en Google. Puedes buscar, what's the present of blah, blah, blah. ¿Qué es el presente de blah, blah? What's the past of blah, blah, blah. O, what's the past participle of blah, blah, blah. Y te aparecen todos. Ok. Ok, teacher. Yes. Um, do you have any questions? No. No? Ok, Giancarlo. Hoy aprendimos lo del pasado participio. El pasado participio puede ser qué? Un adjetivo o un verbo. Dependiendo si lleva have o be. Exactamente. Y cuando es adjetivo, ¿es pasivo o activo? Es pasivo. Very good. Ok. Very good. Es como el presente, presente participio. Pero en vez de ser activo, es pasivo. Ok? Yes. All right, Giancarlo. Well, thank you for coming to the class. I will see you later. Yes. See you. Take care. See you. Take care. Thank you. Bye. 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 Gracias.